¿Tienes un problema de notificaciones en tu iPhone 14 Pro Max u otro iPhone con AOS 16? Si te enfrentas a una notificación que no se muestra o problemas entrantes, sigues solo los 5 procesos avanzados que resolverán instantáneamente tu problema de notificación. Por lo tanto, vamos a empezar. Solución 1. Desactive tres ajustes importantes. Desactivar el enfoque con el modo no molestar. Modo de bajo consumo para la batería. Y modo silencioso. Solución 2. Habilite su notificación para la aplicación. Abrir configuración. Desplácese hacia abajo. Toca notificación. Primero, elija una lista. Desplácese hacia abajo. Desactive el resumen de programación. Desplácese hacia abajo. Desplácese hasta la aplicación de la que no recibe notificaciones. Pulse sobre la aplicación. Habilite permitir notificación. Habilite la notificación para la pantalla de bloqueo, el centro y el banner. Pulse mostrar vista previa. Selecciona siempre. Además, comprueba la configuración de notificaciones de esa aplicación. Habilitar toda la configuración de aquí también. Por lo tanto, las mismas cosas para todas las otras aplicaciones que podrían tener problemas con. Solución 3. Restablecer todos los ajustes. Restablecer todos los ajustes. Abra la configuración. Desplácese hacia abajo. Pulsa General. Desplázate de nuevo hacia abajo. Pulsa Transferir o Restablecer iPhone. Pulsa Restablecer. Pulsa Restablecer todos los ajustes. Introduce el código de acceso. Pulsa Restablecer todos los ajustes. Toca Restablecer todos los ajustes de nuevo. Si todavía tienes problemas con las notificaciones en tu iPhone, por favor comenta abajo. Gracias por vernos.